Ahí siga llamándole, siga glorificándole Siga, 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 siga Ahí, alávale, alávale Ahí está su presencia La boca se llena, se llena, la boca Alávale, 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 alávale Ahí está más de su presencia por ahí Ahí está la gloria de Dios El fuego de Dios te toca El fuego de Dios te llena Alávale, 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 alávale Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Él vive para siempre, para siempre Ahí está la gloria, ahí está la onda Con toda la eternidad, alába la iglesia Dale salmos, dale gratitud y alába el sangre ¡Aleluya! Me gozaré, me gozaré En tu presencia me gozaré Me gozaré, me gozaré En tu presencia me gozaré Espíritu Santo, tócame Espíritu Santo, llena Espíritu Santo, tócame Espíritu Santo, llena Yo danzaré, yo danzaré En tu presencia danzaré Me gozaré, me gozaré En tu presencia me gozaré Espíritu Santo, tócame Espíritu Santo, llena Espíritu Santo, tócame Espíritu Santo, llena ¡A la hora, Rey! ¡Vamos, Dios! ¡Con que me quiera, mejor tu poder! 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 ¡Vamos a ir a la valer! ¡Vamos, juventud de Cristo, a la valer! ¡Vamos, iglesia! ¡Vamos, oraciones! ¡Vamos, vamos, a la valer! ¡Tú me metas haciendo en esta hora! ¡Conéctame ahora, ahora, ahora! ¡A la Espíritu Santo, llena! Me gozaré, me gozaré ¡En tu presencia me gozaré! ¡Me gozaré! ¡En tu presencia me gozaré! ¡Vamos, dilo! Espíritu Santo, tócame Espíritu Santo, llena Espíritu Santo, tócame Espíritu Santo, llena Yo quiero más de tu poder Yo quiero más de tus Yo quiero más de tu poder Yo quiero más de tus A su nombre ¡Gloria a Dios! ¡Ya nos vamos con Cristo! ¡Cuándo dicen amén! ¡Ya la boda del Cordero se acerca! ¡Ya nos vamos con Cristo a la boda del Cordero! ¡A su nombre! ¡Gloria a Dios! ¡A su nombre! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Yo me voy con mi Jesús arrebatado hacia el cielo Yo me voy con mi Jesús arrebatado hacia el cielo A gozar con mi Señor a las bodas del cordero A gozar con mi Señor a las bodas del cordero Yo me voy con mi Jesús arrebatado hacia el cielo Yo me voy con mi Jesús arrebatado hacia el cielo A gozar con mi Señor a las bodas del cordero A gozar con mi Señor a las bodas del cordero Si Señor pronto nos vamos con Cristo Prepárate iglesia, prepárate pueblo No vas a ir a llorar, no vas a quedarte en este lugar Vamos a volar todos con Cristo Jesús Prepárate mi hermano en ayuna y oración Prepárate mi hermana en ayuna y oración Para gozar con mi Señor a las bodas del cordero Para gozar con mi Señor a las bodas del cordero Claro que sí Y preparémonos iglesia El ayuno y oración Tenemos que ser compaginados y mujeres prudentes Tu lámpara tiene que ser encendida Tu lámpara tiene que estar lleno de la presencia del Señor A la malestar, a la malestar, a la malestar, a la malestar Allí goza de tu presencia Allí la leita de más Porque aquí está el fuego de Dios El fuego de Dios te goza El fuego de Dios te llena Y a su nombre Y a su nombre Gloria a Jesús Aleluya Vamos, dale que la mal Yo me voy con mi Jesús Arrebatado hacia el cielo Yo me voy con mi Jesús Arrebatado hacia el cielo A gozar con mi Señor En la bodas del cordero A gozar con mi Señor A la bodas del cordero Vamos, le decimos Prepárate mi hermano En ayuno y oración Prepárate mi hermana En ayuno y oración Para gozar con mi Señor En la bodas del cordero Para gozar con mi Señor En la bodas del cordero Sí Señor Prepárate en ayuno y oración Para un día estar en el reino De los cielos Solo los del limpio corazón Heredarán el reino Solo aquellos que se atreven Solo aquellos que perseveren Volarán cuando suenen las trompetas Iglesia Dios Aleluya Prepárate mi hermano En ayuno y oración Prepárate mi hermana En ayuno y oración Para gozar con mi Señor En la moda es del cordero, para gozar con mi Señor En la moda es del cordero, para gozar con mi Señor En la moda es del cordero A su nombre, gloria a Dios, ¿quién vive? Quiso vive, ¿quién sana? Quiso sana, amámalo al rey Vamos a ir amándole, siempre glorificándole Gloria a Jesús, al 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 alus al 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 Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Él viva por siempre y para siempre Aleluya, vamos ahí, góstate Aleluya, dame su presencia Aleluya, dame su libertad Y dame su presencia Vamos, le decimos Salmosa tu nombre, te cantaré Señor Tu por el que te mereces, con gozo te alabaré Vamos, salmosa tu nombre, te alabaré Señor Los por el que te mereces, con gozo te alabaré Y como le alaba a su pueblo, saltando y danzando te alabaré Dando una vuelta me gozaré, batiendo mis manos te alabaré Dando una vuelta me gozaré, saltando y danzando te alabaré Dando una vuelta me gozaré Aleluya, vamos a saltarte, todo lo alzando Vamos a saltarte, todo lo alzando Vamos a saltarte, todo lo alzando Ahí, gózame Vamos, vamos, vamos Ahí, déjate más Llénate más Llénate, 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 llénate Ahí, está el espíritu santo, la Dios La boca, la llena, la boca, la suerte La boca, la llena, la boca Alaba de favor a Él Y a su nombre Y a su nombre Aleluya Amiga que vive Cristo vive